La edición 51 del concurso Wildlife Photographer of the Year está abierto al público desde el 16 de octubre en el Museo de Historia Natural en la ciudad de Londres. Los visitantes tendrán la oportunidad de sentir la gran belleza de la naturaleza a través de la cámara del fotógrafo. Esta exposición fotográfica atrae a muchos fotógrafos profesionales y aficionados a la fotografía cada año. La competencia Wildlife Photographer of the Year fue anunciada hoy. El fotógrafo amateur canadiense Don Gutowski consiguió el primer premio. Su fotocuento de dos zorros presenta la lucha entre dos zorros en los climas subárticos de Canadá. El Wildlife Photographer of the Year es uno de los cuatro principales concursos de fotografía profesional en el mundo. Sin embargo, esta competencia no limita la entrada. Da la bienvenida tanto a fotógrafos profesionales como aficionados a la fotografía. Ashley Wistley, de nacionalidad estadounidense de tan solo 13 años de edad, participó con su fotografía y habló de cómo logró captar este momento. Esta foto la tomé cuando estaba en el taller de fotografía, durante mi tiempo libre, y podíamos ir a descansar, pero quise tomar mi cámara e ir a explorar un poco. Así que fui y escuché a una familia de zorros que estaban por el lugar en el centro donde se alojaban. Y los cachorros habían salido, así que empecé a fotografiarlos y permanecí ahí por cerca de tres horas. Y en medio de eso, la madre entró. Y esta es su reacción. La madre y los niños se reúnen después de que la mamá se había ido todo el día. Las fotos que se muestran en esta exposición, todas representan lo abstruso y bello de la naturaleza, donde también se refleja el cambio de la naturaleza, en el que todo ser humano se basa sucesivamente. El significado que más allá de la fotografía, también es la clave para juzgar a cada una de las fotografías. Y obviamente este premio, esta competencia global, está aquí para celebrar, explorar temas de altura alrededor de la vida silvestre y la naturaleza de las imágenes que elegimos. Bueno, las elegimos porque son una gran fotografía y terminamos representando y explorando las que realmente sean temas trascendentales en torno a la vida silvestre. Así que el ganador absoluto, la imagen de los zorros rojos que se sientan en el zorro ártico, es una imagen muy vivificante de nuestro tiempo. Es por el cambio climático. En realidad es una imagen que nunca se ha visto antes. Es un fenómeno sobre el que la gente quiere saber cada día más, debido a que el confundido zorro rojo está expandiendo su territorio en la zona de Canadá, más hacia el territorio ártico. La edición 51 del Wildlife Photographer of the Year recibió más de 42.000 fotos procedentes de 96 países diferentes. Este concurso cuenta con 18 premios en total. El jurado se compone de profesionales que juzgarán a partir de la creatividad, calidad artística y aspectos tecnológicos. Después de la primera exposición en Londres, también será itinerante alrededor del Reino Unido. Gente de todo el mundo tendrá la oportunidad de apreciar la belleza de la naturaleza y empezar a proteger su medio ambiente. Con información de la Oficina en Londres Reino Unido, Noticias Xinhua.